Muy buenas noches, les saludo a Marisela Aranívar hoy martes 8 de abril del 2014. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en terreno positivo, es así que el índice general de la bolsa local ascendió en 1.35% para cerrar con 14.496,39 puntos. El índice selectivo presentó un avance de 1.13% cerrado en 20.873,17 puntos. Asimismo, en el índice nacional de capitalización, el Inca subió en 0.85%, cerraron 82,62 puntos. Por último, el índice de un gobierno corporativo también registró un avance de 0.34% para culminar con 134,97 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y las por las que sufrieron un mayor recenso. El montón negociado en la Junta de Valores de Lima. La jornada de hoy fue de un total de 32.48 millones de dólares en renta variable, mientras que la acción más negociada de la sesión fue MiBanco, con un total de 18.30 millones de dólares. El Bundesbank de Alemania indicó que una inflación persistentemente baja en la zona euro y los riesgos para la economía global que se derivan de ella tendrán un lugar principal en la agenda de las reuniones de primavera del FMI. Hasta ahora, el Banco Central Europeo se ha resistido a los llamados del FMI para que alivien más la política monetaria para combatir los riesgos de una baja inflación. El FMI teme que este podría arrastrar al crecimiento global en el corto plazo, sumada a las tensiones geopolíticas en zonas como Ucrania y a la volatilidad del mercado. El Bundesbank reconoció las sugerencias de política del FMI y recargó que la política monetaria en la zona euro ya es muy flexible. Andreas Dombrett, miembro del directorio del Banco Central Alemán, confirmó que el BCE tiene las herramientas necesarias para actuar si se hace evidente que la inflación se mantiene baja por demasiado tiempo. Agregó que también había que evaluar los riesgos resultantes. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a BBVA Global Markets Research por información brindada en esta edición de Bolsa TV. No se olviden que si desean tener mayor información la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bul.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana. Gracias por ver el video.